Yo lo he persuadado de que regrese, que es lo más conveniente para todos los fines prácticos de lo que él quería hacer. Y regresa, pero también clandestinamente regresa a Cuba. Y está aquí algunos meses, en una zona montañosa, difícil, entrenándose. Él solicitó la colaboración de un grupo de compañeros de viejos guerrilleros, algunos nuevos. Y solicitó que se le apoyara en eso. Y él escogió el grupo de personas, los escogió, conversó y nosotros autorizamos que fuera un grupo de compañeros bien experimentados, puesto que la tarea que él iba a hacer allí requería realmente de ese grupo experimentado, de voluntarios que fueron. Esa tarea estuvo entrenándose con ellos durante meses mientras se hacían todos los trabajos previos para estar al lado de él y del grupo a Bolivia. El día que se fue yo hasta incluso hice una broma. El día que se marchó definitivamente, invité a varios compañeros de la dirección, del partido, de los demás, confianza, y lo invité a una comida con un visitante que tenía. El visitante era el Che, ya disfrazado, no lo conocía nadie, con el disfraz que se hizo. Y el Che ha estado almorzando con otro, que en una casa aquí en La Habana, el día antes de irse, y los compañeros no lo conocían. Los compañeros que no lo conocían. Entonces, tuve yo que decirle que era el Che. Fíjese si estaba realmente bien preparado cuando salió. No lo conocía nadie. Él había escogido el territorio y había elaborado su plan de lucha. Le interesaba Argentina. Estaba realmente muy inspirado en la idea de hacer la revolución argentina. Por aquella época no había relaciones con nadie. Todo este gobierno incluso se había unido el de Estados Unidos contra Cuba.